Como una película de serie B Que sabe el orden de los que van a morir Que a sus espaldas se esconde su bandugo En punta de puentes negros Caireis 1 a 1 Sin argumento no tiene por qué Calico que le hace gracia es que los corren El macho no es olvidado a su amor Se ha perdido Joder seno Los psicopatas al seno Combinado las motos y herras al pilar Las concellas Pertueltas y un cabalco Hasta que el sacrificio No quita historias No dirección ninguna parte Lo que ha hecho como Ha transformado en un ángel Que ve como hacerlo Quiero dejarlo Paere con los modos Simplemente rutinario Simplemente rutinario Simplemente rutinario Simplemente rutinario Simplemente rutinario Il cledor